En el municipio de Apopa, todos los días, un grupo de hombres se prepara para poder ayudar a indigentes. Ellos se hacen llamar Camino a Capernaum. Nosotros somos un grupo humanitario dedicado a ayudar a las personas que viven en las calles, desamparadas, sin apoyo de nadie, ¿verdad? Estas personas ya tienen años, algunos de andar perdidos en las calles, en alcoholismo, en drogas y en otras cosas más, ¿verdad? Que son perjudiciales a su salud y a su persona física. El grupo Capernaum nació allá en el mes de abril del año presente, ¿verdad? El porqué del nombre Camino a Capernaum, porque en Capernaum Jesús dio muchos mensajes de salvación, mucha gente, ¿verdad? Pagana, mucha gente asesina, mucha gente pecadora creyeron y se salvaron, ¿verdad? Y es por eso que nosotros decimos Camino a Capernaum, buscando la salvación de Cristo, porque solo Cristo salva. Salen en busca de la persona a quien les brindarán su ayuda. Cuando tenemos el tiempo libre, ¿verdad? Salimos nosotros a ayudar a las personas. Entonces, allí a buscarla, ¿verdad? En los lugares donde ellos se encuentran, ¿verdad? Los integrantes de este grupo son Isaad Zamora, de 42 años de edad, que se dedica a hornear pan. Wilfredo Guardado, de 47 años de edad, y es empleado de una empresa textil. Y asimismo, tenemos a Guillermo Orellana, que se dedica a vender café con pan. Y Luis Rodríguez, conocido también como el maestro Ojara, que tiene 48 años de edad y es panadero. Él es Juan Zelaya, de 65 años, quien lleva seis meses en la calle, quien ahora recibirá atención del grupo Capernaum. El marco es azul. Se dispara a través del terreno, no hay rato. Al ver a las personas cuando andan en la calle y hacerles el cambio, Tal vez las personas no se imaginan que esa persona que vieron deambulando, toda sucia, está la parte de ellos al hacerles el cambio que nosotros les realizamos con todo amor. Mi labor dentro del grupo es alistar la ropa antes de comenzar a trabajar y pues igualmente poner calcetines, zapatos, o sea, preparar todo lo que se va a ocupar de ropa, medicamentos, esa es mi labor dentro del grupo. Llevo seis meses en la calle porque no tengo familia, no tengo casa, no tengo a nadie. Me siento una gran alegría porque ellos me bañan, ellos me dan vestuario, ellos me dan todo y yo me siento bien bonito. Me bañaron, me dieron ropa, todo, todo me dieron allí ellos. No hay que explicar nada al escuchar y ver el rostro de Juan Celaya, que se siente muy agradecido al haber sido consentido por esos buenos samaritanos. De todo el tiempo que lleva creado este grupo, Camino a Capernaum, llevan más de 500 personas a las que han ayudado. Ahora es momento que nosotros nos toquemos el corazón y les ayudemos a ellos, ya sea con víveres, con ropa, para que ellos sigan haciendo esta obra de caridad. En pantalla estarán saliendo los números de teléfono y sin duda es un orgullo que nuestro país cuente con hombres de buen corazón. ¡Gracias!